Muy bien, esta tarde está programada para el cierre de nuestro programa de nuestro Congreso Universal Internacional 2021, una conferencia, una conferencia por el profesor Carlos Jaime Echeverry Ciro, la conferencia de desnutrición materno fetal óptima, el camino para labrar mejores resultados perinatales Es tan importante que nosotros sabemos que nuestros países sobresortios que estamos en esa lista Somos países en desarrollo en los cuales se presenta un problema que es bastante grande Que es el problema de nutrición, desnutrición, anemia Y esa presentación en nuestras pacientes gestantes desde luego conlleva a una complicación Ya sea en la gestante o en el producto Eso es lo que vamos a escuchar en esta conferencia auspiciada por ABO Del doctor Jaime Echeverry Ciro El doctor Jaime Echeverry Ciro es un especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia Es especialista en medicina materno fetal en la Universidad de Toledo, Iowa, Estados Unidos Es magíster en epidemiología en la Universidad de Medellín, Colombia Y es jefe de la unidad de medicina materno fetal del Departamento de Obstetricia y Ginecología en la Clínica Familiar Pereira en Colombia Aquí es el FELOM en ACOJ Está actualmente en el Comité de Morbilidad y Mortalidad Perinatal del Distrito 12 de ACOJ Gracias por estar con nosotros esta noche Doy agradecimiento al Laboratorio SABO y a la Organización del Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología Por haberme este espacio, permitirme hablar de este tema que es apasionante La nutrición materno fetal óptima y el camino para lograr mejores resultados perinatales Les declaro que no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación Estos son básicamente los objetivos de una nutrición adecuada desde la preconcepción y durante el embarazo Y todos nosotros los conocemos Uno de los más importantes es tal vez el último Que es reducir el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles Y aquí es donde nosotros como prestadores de servicios de salud Podemos lograr un impacto grande manejando nutricionalmente De una forma adecuada a nuestras pacientes Y obteniendo resultados y nuevas generaciones con mejor calidad de salud Hay objetivos y metas claras de desarrollo sostenible Y hay unos indicadores, seis de ellos Que tienen que ver con los Objetivos Mundiales de Nutrición para 2025 Y estos seis están impactados directamente por manejo nutricional Y estos son los que tenemos que tratar de lograr una nutrición adecuada Si bien la malnutrición ha cambiado en las últimas décadas Esa falta de lograr esos objetivos, esos seis que tenemos anteriormente Son los que llevan a que se relacionen hasta con un 45% de la mortalidad materno infantil 45% de esa mortalidad relacionada con temas de malnutrición El panorama global, mundial y específicamente regional No es muy alentador, este es de la Organización Mundial de la Salud y la FAO Donde nos muestra el panorama tan grande El abanico que tenemos de malnutrición en nuestra región y en nuestras comunidades Pasando desde poblaciones desnutridas Con déficit de nutrientes Tanto las mujeres, las embarazadas en el periodo de lactancia Como sus niños en su primera infancia Lo que lleva a estas cifras aterradoras 690 millones de personas que padecen hambre crónica en el mundo Y por efectos de la pandemia Se estima que para 2030 podrían llegar a 840 millones de personas Más de 2.000 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria Es decir, no tienen alimentos No tienen la cantidad adecuada de alimentos O con los nutrientes básicos para satisfacer sus necesidades Lo que ha llevado a tasas de retraso de crecimiento Hasta 144 millones de niños en el mundo Y más de 47 millones con desnutrición crónica Cifras que no son ajenas a los países de nuestra región Los datos de la encuesta demográfica de salud familiar Muestran que en Perú el 11% de menores de 5 años Tenían desnutrición crónica a 2019 Y 7.3% de porcentaje de neonatos Con bajo peso en las cifras Que han sido muy estables, muy parejas En los últimos 6 años aproximadamente Pero la transición es a esto A que además Pensábamos que los países de bajos y medianos ingresos Éramos sólo eso Países con desnutrición, restricción del crecimiento La obesidad juega un papel preponderante Como una epidemia en el mundo 13% de la población adulta mundial es obesa Obesa No hablo sólo de sobrepeso, sino de obesidad Y es que la transición en las últimas 4 décadas Ha sido de pasar De países que son Maldutridos por déficit de nutrientes Proteínas, macromicronutrientes A personas que son más obesas Hasta 10 veces más obesos En el mundo y en la región En las últimas 4 décadas Y esto que ha llevado A que también se nos presente otro problema El de las mujeres adolescentes embarazadas En mi país Muchas regiones tienen una tasa Hasta de 1 en 4 Con embarazos en adolescentes El problema es porque son niñas No han terminado de crecer Ellas todavía tienen déficit de muchos nutrientes Apenas están calcificando sus huesos Muchas de ellas están osteopénicas Muchas de ellas tienen déficit de nutrientes Están anémicas Tienen déficit de volatos Tienen una carga proteica en atlética baja Y ya tienen la responsabilidad No sólo de formar nueva vida en su vientre Sino de sostenerla durante las primeras etapas De la infancia con la lactancia En el Perú Las cifras de embarazos en adolescentes Son más altas en la zona rural 22% en comparación al 10% de la zona urbana Pero sigue siendo una prevalencia alta De embarazos en adolescentes Y es un grupo poblacional Donde hay que empezar a tratarlo Por eso la recomendación muchas veces es A que el manejo nutricional En el embarazo debería empezar Siempre desde la etapa preconcepcional Y debemos enfocarnos en el manejo Los que tengan oportunidad de manejar Infantodolescencia De tratar a esas adolescentes En la etapa escolar Programas de suplementación Para que lleguen en mejores condiciones Al embarazo El otro problema es el déficit de micronutrientes Y tal vez el más importante Relacionado con tasas de morbi-mortalidad Perinatal es el de la anemia Hasta una tercera parte de la población De gestantes es anémica Y la mitad de ellas es por déficit de hierro Algo que podemos corregir Con una suplementación adecuada Estos son los datos del Ministerio de Salud Y del Instituto Nacional de Salud En Perú En el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición Los datos comparativos entre 2018 y 2019 Son muy diferentes No hubo una reducción significativa De la prevalencia de anemia En las gestantes Pero este es el dato Que a mí me parece más importante Cómo se afecta esa anemia A las gestantes En las diferentes etapas del embarazo Y ustedes ven cómo Comparado con la prevalencia Y acá clasificado por grado de severidad De anemia en el primer trimestre Las del segundo y tercer trimestre Son muchísimo más significativas Y mayores La porcentaje de anemia Que se va incrementando En las embarazadas Hacia el final del embarazo Y la severidad de esa anemia Hace que corran mayor riesgo De complicaciones perinatales grandes Una paciente de estas Presenta un hemorragia pospartil Con ese grado de anemia Termina con peores resultados perinatales ¿Cuál es el estado nutricional en general En el Perú? Según los datos de esta encuesta Una tercera parte de la población Está normal Pero dos terceras partes de la población Tienen malnutrición Y cuando hablo de malnutrición Hablo de sobrenutrición Y delgadez, desnutrición La obesidad afecta hasta el 29% Específicamente en las mujeres Y miren en las embarazadas Esta es la tasa de malnutrición En las embarazadas en el Perú Datos que son preocupantes Pero se convierten en ventana de oportunidad Para poder tratarlas nutricionalmente De forma adecuada En resumen Tenemos un problema grande De sobrepeso en el Perú Y en la región Con anemia Especialmente anemia materna Y anemia infantil Que nos aumentan Las probabilidades de complicaciones Y esas complicaciones Ustedes lo ven acá Generan que Las desórdenes maternos Neonatales Y de la nutrición Y específicamente Las enfermedades crónicas No transmisibles Relacionadas con las principales Causas de muerte Ahí es donde nosotros Podemos impactar Con una nutrición adecuada De no hacerlo Para 2030 Los costos sanitarios Asociados a una alimentación Deficiente Van a superar cualquier Gasto que se pueda generar En un país Y esto compromete No solo Las políticas De manejo De estas embarazadas Donde en una sola persona Tenemos Sobrenutrición Déficit de nutrientes O hambre oculta Y malnutrición Y desnutrición Infantil Intrauterina Lo que nos lleva A que estos resultados Perinatales Sean diferentes Vamos a tener Bebecitos Que pueden ser Sobrenutridos Y otros desnutridos Y esto es lo que Nos va a generar Un mayor grado De morbi-mortalidad Y resultado Perinatal adverso Que es donde Tenemos que trabajar ¿Podemos lograr Mejor resultados Perinatales? Claro que lo podemos hacer Y ahí es donde La nutrición Maternofetal Hubo un papel Importantísimo Y de esto Empezó a hablar Hace muchos años El doctor David Berker En Southampton Reino Unido Cuando estaba hablando De lo que eran Las bases De la programación Fetal efectiva Y la epigenética Él definió Que el genotipo El genotipo De un feto Es responsable Del 15% De las variaciones Del peso al nacimiento En cambio Ese medio ambiente Materno Las condiciones De la mamá Las condiciones Del útero De su medio ambiente Los hábitos De alimentación Los estilos de vida Son responsables Del doble Del 30% De las variaciones Del peso al nacimiento Ahí es donde Yo quiero que nosotros Actuemos Porque esto es una bomba A punto de explotar Y hay factores indirectos Que tenemos que trabajar Como sociedad Y en equipo Pero hay unos factores Directos Que es donde podemos Nosotros Como obstetras Como perinatólogos Como médicos Generales Enfermeras Parteras Cualquier personal Que tenga acceso Al manejo De una embarazada Empezar a trabajar Educarlos En lo que va a ser Su dieta Su actividad física Pero sobre todo Empezar a dar Una nutrición fetal Oiganme bien Nutrición fetal Temprana Que va a generar Cambios genéticos Y van a repercutir En el resto de vida Yo tengo que manejar Este trío Entre embarazada La mujer La placenta Y el bebé Porque esa interrelación Que se presenta Entre ellos Es donde yo actúo Programando adecuadamente Con la programación Óptima A ese bebecito Y es que Este es el panorama De la programación Cuando el estado Materno-nutricional Está alterado Y hay una desnutrición O malnutrición fetal Se generan unos cambios En diferentes sistemas En el bebé Pero no son cambios Pasajeros Como los que nosotros Generamos como adultos Cuando tenemos Un insulto Una infección Una inflamación Una enfermedad Los que nosotros Nos cambiamos Metabólicamente Pero una vez Pasada la noxa Recuperamos nuestro Estado basal No Estos bebés Hacen cambios Que son permanentes Tanto en páncreas En músculo En ejes Renal Incontral O suprarrenal Orgón del crecimiento Cambios estructurales En corazón Riñón Vasos sanguíneos Cambios en metabolismo Que en la etapa De programación Se vuelven permanentes Hay modificaciones Epigenéticas Cambios en ese ADN Generados por esta Adaptación Al hambre A la malnutrición Al medio ambiente Intrauterino Adverso Y que en la etapa Postnatal Se manifiestan Como dislipidemias Hipertensión Diabetes Síndrome metabólico Que llevan a muerte Y enfermedad cardiovascular Por estos productos Que les mostraba Al comienzo Bebes que con esa noxa Hacen reorganización cerebral El cerebro No va a funcionar igual Se reorganiza Se adapta Crece Y funciona distinto Barcelona Clinic Tiene unos estudios Y unos análisis Donde ellos Tempranamente Con imaginología Con tecnología De grafos Y de nodos Ellos pueden hacer análisis De qué tantas conexiones Están desarrollando Y qué zonas del cerebro Se pueden afectar Por situaciones específicas En restricciones de crecimiento Déficits nutricionales Y uno puede predecir Qué bebés Van a tener una alteración Neurocognitiva En la infancia Y poder corregirla Pero ellos además Hacen remodelado cardiovascular Es que estos bebés Están naciendo Con una capa vascular Mucho más gruesa Con hipertrofia ventricular Corazones diferentes Y esta que nos preocupa mucho Que es la programación metabólica Para el resto de la vida Todos estos cambios Se generan Y se van presentando De generación en generación Y debido a esa plasticidad Y esa adaptabilidad fetal Y a esa reorganización Es que estamos teniendo Este resultado Fenotipos Que predisponen A la obesidad Y el sobrepeso Con un mayor riesgo De enfermedad metabólica Temprana Por eso las embarazadas Que nos van llegando Cada vez más Son estas Las que tienen obesidad Y sobrepeso Y seguramente Es lo que nos agobia Ahora nosotros En las consultas Porque es que tienen Más riesgo De resultados perinatales Adversos Rápidamente les muestro Desde temprano Más probabilidades De terminar en aborto Tres veces Tres veces y media Más probabilidades De terminar en abortos Recurrentes Más riesgo De todos los defectos Especialmente De tubo neural Excepto El único que tienen Menos riesgo Es gastrosquisis Las pacientes Con sobrepeso Y obesidad Los otros riesgos Ustedes los ven Que se aumentan Una y hasta Más de dos veces Por déficit De micronutrientes Algunos de estos Cuando hay déficit De folatos Todavía muchísimo más Riesgos de complicaciones Relacionados Con el incremento En el índice De masa corporal Es decir Una paciente Con sobrepeso Tiene estos riesgos Aumentados Pero una con obesidad Dos o tres Los tienen todavía Mucho más aumentados Porque este es el riesgo Que aumenta Por cada kilo Por metro cuadrado Que aumenta En el índice De masa corporal Riesgos de resultados Perinatales adversos Y complicaciones Posparto Disfunción metabólica La retención de peso Lactancia más corta Abandono de la lactancia Exclusiva La anemia Posparto Esa retención De peso Posparto Hace que lleguen Obesas A los siguientes Embarazos Y depresión Posparto Trastornos En la adaptabilidad De esas mujeres Y en sus bebés Desarrollos neurológicos Están relacionados Directamente Con todo este problema De malnutrición Deterioro cognitivo Trastornos del espectro autista Están aumentados Ansiedad Depresión Uno se pregunta ¿Por qué cada vez Hay más adolescentes Con estas patologías? Más adultos jóvenes Que se están suicidando Más tensión Más estrés Más ansiedad Más desequilibrio Más bulimia Más anorexia Más cosas Desarrollo neurológico Alterado Debido a noxas Desde la etapa fetal Podemos intervenir en eso Por eso el mensaje claro Es como embajador De Filgo que soy Piensa en nutrición Primero Ese es el mensaje De Filgo En todas las etapas Del embarazo Y de la vida Incluso Aquí falta poner Desde antes del embarazo Desde la adolescencia Desde la etapa escolar Los que tiene O manejan Infanto Adolescencia Piensa en nutrición Primero cuando enfoquen A estas pacientes Para que este producto Tenga mejores resultados Porque es que La Filgo Reconoce los orígenes De salud y enfermedad Durante el desarrollo Temprano Ellos saben que El enfoque De nutrición Y de manejo De esta problemática Es un enfoque Del ciclo de vida Y que nosotros Con algunas intervenciones Básicas Lo vamos a aplicar En estas etapas Del embarazo Esta diapositiva Sume más o menos Que es lo que queremos Hacer nosotros Como especialistas O manejadores De estas pacientes Desde la preconcepción Hasta la lactancia Ustedes ven que En todas las etapas Del embarazo Hay unas necesidades Específicas Tanto de macro Como de micronutrientes El otro mito Que hay que quitar Es que una embarazada Solo hay que formularle Hierro, calcio Y ácido fólico Antes era hierro Y ácido fólico No más Más recientemente Agregamos el calcio Por aquello De la institución De riesgo De la hipertensión Con eclampsia Pero es que las embarazadas Necesitan más que eso Necesitan además Vitaminas del complejo B Necesitan vitamina D Chodo Que está Fortificado Muchos alimentos Pero además Proteínas Grasas Y carbohidratos Es que la nutrición Debe ser completa Y balanceada En cada una De estas etapas Yo pongo Cuáles son las que más Ponderancia tienen Y ustedes ven como Por ejemplo Las proteínas En segundo Y tercer trimestre Y en la lactancia Son tanto O más importantes Que muchos De los micronutrientes Si los hemos empezado Temprano Por eso es que Yo les decía Ahora Tenemos que abandonar El mito De que una embarazada Sobre todo Ahora que tenemos Más prevalencia De sobrepeso Y obesidad No puede recibir Componentes O compuestos Que contengan Proteínas O energía Que porque Le vamos a Apeorar la situación No Lo que tenemos que hacer Es saber Cómo incorporar Esa carga energética Que además Es bien balanceada Dentro de su dieta Diaria Para que el crecimiento En todos estos Periodos críticos Del desarrollo Sea adecuado Es que al feto Hay que proveerle Grasas Porque dan el aporte Principal de energía Para crecer Proteínas Porque estamos Desarrollando Músculo y tejido Calcio Porque es que Si además Es adolescente La mayor parte Se va para los Lubecitos de la embarazada Pero también Tiene que pasarle Al bebé Que está en crecimiento Entonces Miren cómo Tenemos que pensar En todos los componentes De la nutrición Y no tenerle miedo A suplementar Grasas Carbohidratos Y proteínas A las embarazadas En segundo Tercer trimestre Y lactancia Y les voy a mostrar Estudios que demuestran Que hacer esta práctica Tiene efectos benéficos Para ellas Lo demás es Tratar de obtener Un peso adecuado En el bebé Una ganancia adecuada De peso Durante el embarazo Y este es tal vez Uno de los puntos Más controversiales Porque durante mucho tiempo Nos enfocamos en esto ¿Qué tanto peso Tiene que ganar una embarazada? Y sabemos que no es fácil De lograr Y ese paradigma Ya se ha roto Y les voy a mostrar Ahora la evidencia Que he dado al respecto Cuando se hicieron estudios De cuáles eran Las intervenciones Más seguras Se encontró Y esto salió publicado En Lancet En el boletín Que ellos sacan De nutrición materno O fetal ¿Cuáles eran Las intervenciones Que podían disminuir El más del 90% La morbimortalidad En esos países De mayor prevalencia De esa carga De malnutrición Y fueron estas 10 intervenciones En lo que tiene que ver Con la nutrición óptima Durante el embarazo Son 4 intervenciones No más que nosotros Tenemos que tener en cuenta Y en todas Miren la palabra clave Suplementación No solo de ácido pólico Desde antes del embarazo No solo de calcio O de múltiples micronutrientes Y ojo Que desde hace muchos años Se estaba hablando De suplementación De múltiples micronutrientes No solo hierro Y ácido pólico Sino múltiples micronutrientes Sino también Una suplementación Balanceada De energía y proteína Y balanceada Es cuando ese aporte De proteína No es mayor Al 25% Del total de energía Que les da En ese compuesto Entonces miren Que la suplementación Es la palabra clave En el manejo óptimo Con evidencia De vidas salvadas Cuando yo hago Esas 4 implementaciones De suplementación En el embarazo Puedo salvar Hasta 100 mil Vidas al año Y hacer eso Hacer eso Ese paquete De intervenciones Con una cobertura Solo del 90% De la población Donde yo voy a intervenir Me vale 571 dólares Por vida salvada Esto no es plata Para salvar vidas Y es una implementación Muy fácil de hacer Y sé que ya vamos En el camino A lograrla Pero todavía nos falta Un poco más De concientización Al respecto Esto Es lo que debería Consumir O una no embarazada O una embarazada O en la lactancia De cada uno De los diferentes Macro y micronutrientes Y no me quedo ahí Porque esas tablas Las tienen ustedes Y se la saben Mejor que yo Pero en estas tablas Que recomendaban Y que estaban diseñadas Únicamente para embarazos Simples Y de peso normal A veces se nos olvidaba Que había diferentes Etapas o estadios De malnutrición Específicamente En la obesidad O habían embarazos Múltiples Es por eso Que eso se ha ido Cambiando un poco Y ustedes ya encuentran Como En este artículo Sobre nutrición óptima En embarazos múltiples Ponen los valores Adecuados Ya ajustados Para embarazos múltiples Ustedes Tienen unas tablas propias Y ahora les voy a mostrar Creo que tengo Una diapositiva Al respecto Del Ministerio de Salud Donde tienen en cuenta La ganancia de peso Tanto en embarazo simple Como en embarazos múltiples Y ponen los rangos Y eso está muy bien Porque es diferente El aporte Y el requerimiento calórico Es diferente En cada uno De los trimestres Sobre todo Si son embarazos múltiples En medio de los trillizos Y dependiendo Del índice De masa corporal Y del estado nutricional Cambia el aporte calórico Entonces miren que A las embarazadas A todas No importa El estado nutricional previo Pero si además Tienen embarazos múltiples A todas Hay que incrementarles El aporte calórico No le tengan miedo A aportarles suplementos O complementos Que tengan calorías Y que tengan proteína Porque es que Las embarazadas Lo necesitan Ahora La gran pregunta Era entonces ¿Cuánto peso Debo ganar? Porque es que El otro mito Era que las embarazadas Debían comer por dos Porque ya tenían Que soportar A ese bebecinto La idea es comer Para dos Comer sano Comer en forma De calidad Nosotros primero Hacemos una evaluación Nutricional Cada uno de nuestros Países en la región Tiene diferentes pautas Para hacer esa evaluación Pero casi todas Se basan en el índice De masa corporal Luego de clasificar El estado nutricional De nuestras embarazadas Las clasificamos Como desnutrición Peso normal Sobre peso Su obesidad Y ahí queda El rango De ganancia De peso Durante el embarazo Pero mire Aún con obesidad Deben ganar peso En el embarazo 5 a 9 kilos ¿Cuál fue el avance En esto? Pues que además Hacemos el ganancia De peso En embarazos múltiples Dependiendo también Si está con sobrepeso Obesidad O si es peso normal Miren como en ellas Pueden llegar hasta 24 kilos Y además Tenemos en cuenta En las adolescentes En que hay que irse A los límites superiores Que crezcan un poco más Estas fueron recomendaciones Del Instituto de Medicina Que ahora es La Academia Nacional De Medicina Que fueron recomendaciones Que se hicieron Desde el 2009 Y son las que están En casi todas las vías De nuestros países Y nuestra región Acá es donde estamos Empezando a discutir Y a replantear Esta posición No debemos obsesionarnos Con esta ganancia De peso Sino ver Cómo crece también Ese bebé Y cómo suplementar Micromutrientes En forma adecuada Y segundo Una de las fallas De esto Es que la obesidad La tenía Como una sola clasificación Todos los que estaban Por encima de 30 Kilogramos por metro cuadrado No la dividían Los tres grupos De obesidad Ahí es donde Entonces sale Este proyecto Desde 2019 Pueden acceder a él El proyecto Del ciclo de vida De obesidad Y resultados De natales Es un grupo De estudio Que hizo esto Analizó El índice De masa corporal Pero además Dividió la obesidad Por clases Uno o dos índices Dependiendo de ese índice De masa corporal Y ahí fue donde Puso cuáles eran Las recomendaciones De ganancia de peso Y mire cómo En las de obesidad Dos o tres La ganancia de peso Puede ir desde cero Hasta cuatro kilos O desde cero Hasta seis kilos Acá dio un poco más Que en esta No es un error Es un sesgo Que tuvieron ellos Por la cantidad De pacientes Que incluían En cada uno De estos grupos Y lo explican En el artículo Pero el punto Clave acá es Mire que una embarazada Con una obesidad Dos o tres Puede que no ganen Peso durante el embarazo Y eso no es malo Porque es que Antes nos estábamos Que al menos Tenía que ganar Cinco o nueve kilos Y esa es la mentalidad Que hay que ir olvidando Porque eso ya no es así En estas con obesidad Yo puedo ir desde No ganar casi nada Solo dos kilos O no ganar peso Ya no debo Sobrepasar Esa ganancia de peso Lo mismo En embarazos múltiples Si bien es cierto En cada etapa Del embarazo Las mujeres necesitan Más aporte energético Porque necesitan Suplir esas necesidades Del feto Y eso pasa En el embarazo En el segundo trimestre En el último trimestre Y en la lactancia Pues hay que saber Cómo lo suplementamos Y cómo logramos Esas calorías extras Y lo más recomendable Es que lo hagamos Con un manejo integral Donde tengamos Carbohidratos Que hay que aumentarse Grasas Que tienen que aumentarse Proteínas Que tienen que aumentarse En el embarazo No le tengamos miedo A los complementos Nutricionales Que aporten Carbohidratos Proteínas O grasas Porque tenemos Que lograr darle En cada etapa Del embarazo En el segundo Tercer trimestre En el segundo 360 kilocalorías Más al día Y en el último Hasta 475 kilocalorías Más al día Si nosotros Sabemos cuántas Kilocalorías Aporta cada uno De estos productos Los podemos incluir Dentro de la dieta Del manejo diario Y seguramente Vamos a tener Un resultado mejor Que este Que es al que nos exponemos Yo esas 360 kilocalorías Al día Las puedo tener fácil Dos productos Lácteos Huevo Pescado Frutas Verduras Harinas integrales Pero desafortunadamente Muchas embarazadas Deciden aumentar Esas 360 kilocalorías Al día Con comida chatarra 8 galleticas Ores Le dan lo mismo Y usted sume El aporte De energía De calorías Pero no tiene Un aporte nutricional Óptimo Ahí es donde Está la diferencia No es solo Subir calorías Sino subirlas En unas que me aporten Óptimamente Y me aprovechen Ese aporte En el embarazo Esta es la división De los platos Y la distribución De las comidas Que recomendamos Para las embarazadas Y aquí hay dos Meriendas A la media mañana Y en la tarde Que se pueden lograr Con esto Con comida O también pueden ser Cambiadas por Suplementos nutricionales Que muchos de los Que hay en el mercado Tienen bajo índice glicémico Se pueden utilizar En sobrepeso Obesidad E incluso En diabetes gestacional Porque tiene Un índice glicémico Muy bajo Que aporta Pocas calorías 127 130 kilocalorías La suma de eso Está aún por debajo De las 360 Que necesito al día Pero que me están Dando proteína Es proteína balanceada Y me están dando Micronutrientes Entonces yo tengo Que conocer Cómo voy a distribuir Las raciones Y qué raciones Y qué elementos Voy a utilizar Y dejar el miedo De utilizar Esos complementos En el embarazo Porque es que yo necesito Dar suplementación adecuada Como no he hecho eso Y muchas de nuestras Embarazadas No lo hacen Y empiezan a consumir Calorías vacías Pasa esto Y esto se reportó Desde el 2017 Una meta análisis De más de 1.300.000 Embarazos Donde encontraron Que la ganancia De peso Óptima Solo la tienen El 30% De nuestras embarazadas El 70% No tienen ganancia Óptima Una cuarta parte Está por debajo Y la mitad Está por encima De la ganancia Que nosotros recomendamos Perpetuando más El problema De sobrepeso Obesidad Y esto tiene Repercusiones En resultados Perinatales Entonces miren Cómo si yo modifico Eso Puedo modificar Estos resultados Perinatales Y la nutrición Es el camino A obtener Mejor resultados Perinatales Uno de los mensajes Claro entonces Es Hablando ya sea De déficit O exceso De complicaciones En el embarazo Que el estado Nutricional De la mamá Antes del embarazo Tiene un impacto Mayor En el peso Del bebé Al nacer Y esa obesidad Materna Me da mucho Más riesgo De resultados Perinatales Adversos Que la ganancia De peso Que tengo Durante el embarazo Es decir Yo más que Enfocarme Y luchar Por hacer Que todas las embarazadas Suban peso O que lo suban De una forma No óptima Porque no lo logran Lo que tengo que lograr Es que esas embarazadas Cuando llegan A la primera fase Del embarazo Cuando se embarazan Tengan el peso Por eso El manejo Debe ser Desde la infancia Adolescencia Y en el embarazo Tratar de obtener Productos Que no tengan Ese fenotipo Besogénico Para romper Con esta cadena Este es el panorama Y el estado De la nutrición Pregestacional En el Perú En diferentes años Las de déficit De peso El comparativo Desde 2014 Hasta el 2018 Las que tienen Sobrepeso No ha cambiado Mucho Máximo 32% Y las que tienen Obesidad Y esta tiene que Siempre se ha ido Incrementando Todas Incrementa Ligeramente El estado Nutricional Antes del embarazo Y estas son El estado Nutricional Pregestacional Y la ganancia De peso Que tienen Las separas Aitas Acá Están clasificadas Por estado Nutricional Y aquí Los ingredientes Son las ganancias Quienes tienen Ganancia baja Y la mayoría En este momento En el reporte Que teníamos A 2017 En el Instituto Nacional de Salud En el Perú Tenían una baja Ganancia de pesos La tasa De ganancia Adecuada No es óptima Pero está Más o menos Estable Y ganancia alta Tampoco Es más o menos Entre una quinta Una cuarta Parte De las embarazadas Pero miren Cómo Nos está afectando Esto Diferente a lo que pasa En otras regiones Del mundo En que hay una Ganancia exagerada Los informes Del Instituto De Salud Muestran que La ganancia Es baja Por eso repito Tenemos que Revalorar Entonces Cómo les educamos Para que consuman Buena cantidad De proteína Energía adecuada Y esto se revierta Estas son las tablas Que tienen Estas salieron Publicadas Desde el año pasado 2020 El Ministerio de Salud Aquí está Quien las desarrolló Son las tablas De recomendaciones De ganancia De peso Para gestantes Y miren Que las completaron Un poco más Son basadas En las guías Que les dije En el 2009 Pero como les mostré En el otro estudio Del proyecto De nutrición Para mejorar Resultados perinatales Estos parámetros Se han reevaluado Mucho Uno no tiene que Enfocarse En que tienen Que subir peso También todas las obesas Porque miren Que acá Igual no estamos Separando por clase De obesidad ¿Qué si hacen Ustedes en Perú? Separan a las mujeres Por talla O las que midan Menos de unos 57 centímetros O las que midan Más de unos 57 Y lo que hacen Dependiendo del estado Nutricional Es que Según la talla Recomiendan Si se queda O en todo el rango Y esta sería La ganancia Óptima de peso En cada una de las etapas Del embarazo Y hay un rango En el que Mientras esté en ese rango Tiene una ganancia adecuada O si se queda O si se queda en el límite Inferior Dependiendo de la talla Que tenga la paciente Y así es como lo mide Pero como les dije No podemos Enfocarnos Solo en eso Porque este es el panorama De la señora Que les mostraba Obesidad Y un bebecito Un grupo de expertos En el 2019 Un crecimiento normal Usted no tiene que hacer Más intervenciones Tratando de incrementar Peso en esta mujer Usted tiene que preocuparse Por mantenerle el consumo De proteína Y energía balanceada Porque sus músculos La necesitan Con este grado de obesidad Y sarcopene Necesita suplementar Sus micronutrientes El calcio El hierro El ácido fólico La vitamina D El DHA La colina La luteína Todas las otras cosas Que esta mujer Va a necesitar Sin obsesionarse Con que tiene que incrementar Peso Porque es que el bebecito Está creciendo bien Y en últimas Yo necesito Es garantizarle Micronutrientes Que actúen En etapas críticas De la vida Y tener un peso Óptimo y adecuado En ese bebé Para que en ella Sea más fácil Retornada Al peso Óptimo Pregestacional Porque eso No está pasando En el mundo La mitad Retienen más de 5 kilos Y una cuarta parte Retienen más de 10 kilos Conclusión Siguiente embarazo Llegaron con malnutrición Aquí es donde se pone Entonces La balanza ¿Qué hacemos? ¿Corregimos todo Con solo dieta Nutrientes? Puede Tiene que ser todo Pasta Suplementos Hay evidencia Que muestra Que sirven Yo creo que hay que tener Un balance Entre las dos ¿Cuál es el problema Grande que tenemos En nuestra región? Inseguridad alimentaria La mayoría de mujeres Y médicos Sabemos Que se debe consumir En qué cantidad Se debe consumir Cuándo se debe consumir Pero no se hace Ahí es donde Estos suplementos Tienen un papel importante Y más actualmente No solo estos Que tienen micronutrientes Sino los que aportan Energía Proteínas balanceadas Se han usado Desde hace tiempo Y han habido Revisiones En esta región Cochrane En 2018 Suplementos Con base De lípidos Para mejorar Los resultados Perinatales Y si Se mejoraban Resultados Perinatales Cuando se hagan Suplementos A base De lípidos Esos estudios Se hacían Entonces se han hecho Estudios todavía Más puntuales Este es un estudio Que se hizo En Vietnam Donde se daba Se trata de medir El impacto De la suplementación Nutricional Con estos productos Nuevos Juntó con El soporte De un programa De lactancia Que era apoyo A la lactancia De educación Para ver parámetros De crecimiento Y resultados Perinatales 228 mujeres Que las randomizaron En dos grupos Unos de control Donde solamente Habían el ácido fólico El hígado Y otras donde Daban suplementación Con este producto Que tiene micronutrientes Proteínas Energía Desde bajo índice glicémico Y apoyó la lactancia Desde el último trimestre Del embarazo Hasta las 12 semanas Posparta ¿Qué resultados tuvieron? Primero Que en esas que tuvieron La suplementación Se tomaban Su suplemento nutricional Además de una dieta Balanceada Y tuvieron apoyo De lactancia Los que tomaron eso Desde el último trimestre Del embarazo Cumplían con los requisitos De tener el 100% De los niveles óptimos De esos micronutrientes En comparación Al grupo control El otro Que habían parámetros Biométricos De peso Talle Y perímetro sefánico Que fueron mejores En ellas Y algunos Con significancia estadística Estos que les estoy Mostrando acá Entonces hay parámetros Biométricos Que mejoran Si empiezo Suplementación No complementos Apoyo al nutricional Desde el último trimestre Del embarazo Tercero Que la tasa De lactancia materna Exclusiva Fue mayor En el grupo De intervención Comparada con el que Yo no intervenía Y eso es básico Y eso nos lo piden Los objetivos De 2025 Y el hambre cero Madres Madres con algo De desnutrición Que tenían Esta circunferencia Del brazo Menor del percentil 50 Producían más Cantidad de leche Esos bebés Empezar con suplementación Estos complementos Balanceados Energéticos Proteicos Y micronutrientes Desde el último trimestre Y durante la lactancia Mejora la cantidad De leche De esos bebecitos En general Hay mejor crecimiento Postnatal Y hay mayor producción De leche O sea que Mostrar Que había beneficios Así los brazos Omega 3 Muy controvertidos Pero también Hay muchas revisiones Desde 2018 Se veían Y la recomendación Ahora Y es lo que apoya El Ampli Inoxygen Project Al menos 200 miligramos De DHA Al día ¿Desde cuándo? Era que antes Le dejamos esa tarea A los pediatras Que empezaran La suplementación Después de que Nacían los bebés Pero la mayor cantidad De receptores Están desde el último Tremestre del embarazo Entonces si yo Empiezo esa suplementación O utilizo productos Que tengan DHA Desde el último Tremestre del embarazo Tieno más receptores Y obtengo mejores beneficios Beneficios que se van A reflejar en esto En disminuir Estos problemas Que eran los que Mostramos que había Con la programación No efectiva De reporte De síntomas depresivos Hay mejoría En la situación De la mamá Y no les digo Que todo el DHA Tiene que irse En una tabletica En un compuesto En un batido No Los alimentos Lo tienen Lo que pasa Es que las embarazadas O no tienen acceso A ese tipo de alimentos O no los pueden consumir De forma segura Y les hablo Y les hablo De mi país La ribera De los ríos En muchas de las poblaciones Y departamentos De mi país Están contaminadas Por mercurio Por la minería Ilegal Y es un riesgo Mayor consumir Peces De esos ríos Además que no es Cualquier pez El que se puede Consumir Entonces si pueden Consumir Estas cantidades De estos alimentos Obviamente van a tener Un aporte Adecuado Si lo consumen En la cantidad Adecuada Pero si no Toca suplementarlo En el 2017 Ya se estaba Empezando a hablar Entonces De si Había que o no Cambiar la política De la Organización Mundial de la Salud En 2016 La Organización Mundial de la Salud Sacó un boletín Donde decía Y estaba publicado Que no había Evidencia De que Suplementos Con múltiples Micronutrientes Fueran mejores Que la suplementación De hierro Y ácido Policosólico Que de hecho Había evidencia En algunos estudios Y que cuando Daban múltiples Micronutrientes Se aumentaban Las tasas De morbi-mortalidad Perinatal Y basado en eso Recomendaban Que a las embarazadas Solo teníamos que darle Hierro Y ácido fólico Después El calcio Para la preclánsis Pero no usar Estos multivitamínicos Que nos bombardeaban En el mercado Pues entonces Se hizo este Meta-análisis Pero fue un Meta-análisis De datos individuales De pacientes De las 17 pruebas Habían dos más De las que nos usaron Cuando la Organización Mundial de la Salud Sacó su comunicado En 2016 Este salió En Lancet En 2017 Y al hacer El análisis De datos individuales De pacientes Es decir No analizaban 17 resultados Sino que metían En todo el grupo El total de pacientes De cada uno De los estudios Y eso A más fortaleza Demostraron Que no había Evidencia Estadísticamente significativa De mayor mortalidad neonatal Cuando se usaba Múltiples micronutrientes Comparados con hierro O con hierro Con ácido fólico Pero más aún Demostraron Que había Mejoría y disminución Del riesgo De mortalidad neonatal Un 15% Disminuía el riesgo De bajo peso al nacero De pequeño Para la gestacional O de la mortalidad De los seis meses Específicamente Si se usaban En pacientes con anemia Y mire La reducción de riesgos Llegaba hasta el 29% De la mortalidad De los seis meses Perdón Y también había Disminución del riesgo De partos prematuros Hasta el 16% Entonces empezaron a decir Tenemos que reevaluar Cuál va a ser nuestra política Se salió en Cochrane Esta revisión En 2019 20 ensayos Tres más de los que habían Analizado antes En países de ingresos Bajos y medios Analizando el uso De múltiples Micronutrientes Comparados con Hierro y ácido fólico Conclusión Estos son los beneficios Adicionales De utilizar compuestos Que tengan Múltiples Micronutrientes Disminuía el bajo peso al nacer Pequeño para la gestacional Pacto pretérmino Mortinato Y muerte neonatal Y de hecho Cuando se comparaban Eran igualmente efectivos En disminuir El riesgo de anemia En el embarazo Entonces No solo lograban El objetivo de disminuir La anemia Sino que si yo En vez de utilizar Solo hierro O hierro con ácido fólico Utilizo un compuesto De múltiples micronutrientes Puedo impactar En estos resultados Perinatales Ahí fue donde Empezaron a hacer Los llamados Y esa publicación Donde decían Donde decían Que esa nueva evidencia Debería formar Y hacer que la Organización Mundial De la Salud Cambiara sus guías Porque es que Evidentemente La disminución En esta En el riesgo O sea La mejoría Que había Disminuyendo partos Prematuro Partos muy prematuros Pequeño Bajo peso Nacer Era notoria Estadísticamente Significativa Sin incrementar La mortalidad Pues El año pasado El 30 de julio En el British Medical Journal La Organización Mundial De la Salud Cambió su posición Y publicó Lo que son Las recomendaciones De nutricionante natal Es una actualización En el uso De múltiples micronutrientes Está vigente Desde el año pasado Y en ella A pesar de que Son rigurosos En decir Que solo En el contexto De investigación Rigurosa Aceptan Que si hay una Recomendación Del uso De múltiples Micronutrientes Como efector Benéfico Comparados Con la suplementación Solo de Diarro y ácido fólico Ellos hicieron El estudio Basado con Este compuesto Que eran Suplementos De micronutrientes Y contenían Estos 15 Micronutrientes Así tenían El producto Así lo estudiaron Estos eran Los aportes Que le daban Al día Esto es lo que Se debe Recomendar Y las cantidades Básicas Que ellos Recomiendan Se suplementen En las mujeres En embarazos Tato Vitaminal Complejo B Calcio Hierro Vitamina D Ácido fólico Yodo Hierro elemental Que se puede Dar Diario O se puede Dar Semanal Hay mujeres Que no lo toleran Diario Y ustedes Pueden garantizar Que les da 120 miligramos De hierro Elemental Semanal Y cumple O les garantiza Que les da Semanalmente Una dosis Que es de 2.8 miligramos De ácido fólico Y eso También Es igual De benérico Esto Es lo mínimo Que deberíamos Darle a una mujer En embarazo Según las recomendaciones De la organización Mundial De la salud Y el compuesto Que ellos usaron Que era el de las Naciones Unidas El compuesto De micronutrientes Tenía estos 15 Micronutrientes Si ustedes ven Esta tabla De composición Y estas cantidades Son similares A muchas de las Que nos presentan Ahora en el mercado Un poco más De unas Un poco más De las otras Unas con citratos Otras con carbonatos Otras con gluconatos Y unas diferencias Mínimas Pero todo lo que Están usando Contienen estos Micronutrientes Y es lo que Están recomendando Ahora Que otras intervenciones Hay No solo nos quedamos Entonces Quitar el mito De la ganancia De peso exagerada En ellos Quitar el mito De que no podíamos Usar proteína Y aporte calórico En las embarazadas Obesas Quitar el mito De que solo necesitaban Hierro y ácido Pólico Y podemos usar Ya miltrientes Micronutrientes Sino que es que Además Han hecho dos estudios Muy buenos Recientes Uno no tan reciente 2018 Ah bueno Perdón Pero no le muestro Este 2018 Melformina En esas pacientes Con sobrepeso Obesidad Para mejorar Resultados perinatales Y mostraba Que si al usar Medformina En ese grupo De pacientes La respuesta Inflamatoria Y cuando estudiaron Todas esas intervenciones Sacaron estas cuatro Que tienen un posible Efecto enérico En la reducción De riesgos de diabetes Y miren las que Se improbaron Con fortaleza estadística La dieta Y el ejercicio Combinados Pueden disminuir El 15% El desarrollo De esa diabetes El mioinositol Puede disminuir Más del 57% El riesgo De desarrollo De diabetes La vitamina D En las embarazadas Puede disminuir Casi la mitad Hasta el 49% El riesgo De diabetes Y la melformina En un 15% De todas las intervenciones Que se habían hecho Meta análisis antes Estas cuatro Fueron las que mostraron Que podían tener Un efecto benéfico En esa disminución De problema metabólico 2020 La pueden consultar En internet Y recientemente Salió esta también De diciembre De 2020 ¿Qué intervenciones Antenatales Podían prevenir El mortinato La pérdida fetal O la muerte Perinatal Metieron todo Todas las intervenciones De las que estamos disponibles Yo solo me voy a enfocar En las intervenciones Nutricionales ¿Y en cuál intervención Nutricional? Si mostró Un efecto benérico Hay evidencia clara De un efecto beneficioso En estos estudios De cinco ensayos Han autorizado Más de 3.400 mujeres Administración Equilibrada De suplementos Energéticos Proteicos Tiene una reducción Hasta del 40% En el riesgo De terminar Con muerte Perinatal Esa fue la conclusión De este Meta-análisis Que es una revisión De los meta-análisis De las intervenciones Que se habían presentado Anteriormente En la librería Concrete Diciembre 18 De 2020 Suplementos Energéticos Proteicos Se dan cuenta Entonces Que nosotros Ahora tenemos Que ser más abiertos Cuando hablamos De nutrición Ya tenemos Que saber Que claro Este bebé Va a ser Lo que la mamá Consuma Pero tiene que Garantizar Que una mamá Tiene todo este aporte De nutrientes Macro y micro Y ya no nos Y ya no nos Podemos enfocar Solamente Hierro Calcio Acido Fólico Tenemos que Empezar En todo lo Otro Que tenemos Disponible En alimentos En los nutrientes O en suplementos O complementos Nutricionales En energía Y proteína Balanceada Porque ustedes Ven que En esas pacientes Disminuye Los riesgos De mortalidad Perinatada Y esto es lo que Tenemos que empezar A usar En nuestras embarazadas Porque Como lo dijo Pedro y Douglas Es más fácil Construir niños fuertes Que reparar hombres rotos De nosotros Depende Que estas futuras Generaciones Tengan Un porvenir Mejor Que no sigan Siendo fenotipos Obesogénicos Y que podamos Revertir Esta carga De malnutrición Que nos está Aboyando Llevada en estos Momentos Principalmente Por la obesidad Y el sobrepeso Muchísimas gracias A todos Muy amables Doctor Machumura Tiene el micrófono Apagado Doctor Sandoval Disculpe Tiene el micrófono Apagado No hay poco Doctor Sandoval Tiene el micrófono Apagado Le decía Doctor Echeverdi Hola Hola Doctor Sandoval ¿Qué tal? Muy bien Muchas gracias Encantada Estar con usted Acá Entiendo Ha sido una jornada Exeguante Para ustedes Pero ha sido Una conferencia Muy excelente Doctor Sobre todo Le decía A propósito Para nuestros países Que están En días de crecimiento Y en especial En Perú Usted ha mostrado Unas de las cifras En las cuales Tenemos porcentajes Bueno Que dan que hacer Pues en cuanto a Malnutrición Y anemia ¿No? Y conforme He ido desarrollando La charla Se ha vuelto Más importante Yo Tengo una pregunta Acá Tenemos pacientes Que van al consultorio Y a veces Van Medio año antes Un año antes O algunos meses antes Y dicen Quiero prepararme Para tener un hijo Y a veces No existe Ninguna preparación Yo quisiera Que usted Insista en eso Porque eso es importante Porque a la mamá Se le debe tomar Justo En el preciso momento En que ya va a ser mamá Y ahí es donde Se debe insistir Para evitar Todos estos problemas De los que hemos hablado Es correcto Completamente De acuerdo Con usted Ojalá Toda la cultura De consulta preconcepcional Se diseminara Pero desafortunadamente No es así Pero en las pacientes Que lleguen Con la intención De prepararse Para el embarazo No podemos dejar Pasar esa oportunidad Y eso toma un tiempo En algunas de ellas Casi hasta un año Y cada vez Tenemos más pacientes Que por ejemplo Han tenido obesidades Extremas Y se han sometido A cirugía bariátrica Y necesitamos Un periodo de tiempo largo Incluso entre 12 A 18 meses Para prepararlas Antes de que se juegan Embarazadas En pacientes normales La idea es hacer Una valoración nutricional Enfocándome solo en esto Una valoración nutricional Y tratar de llevarlas A la condición Más óptima De su estado nutricional Posible Antes de embarazarse Y no olvidar Empezar la suplementación Después de hacer Los estudios Con folatos Si tiene antecedentes De efectos De tubo neural Pues la dosis Es mucho más alta Hasta 4 miligramos Al día Si no tiene los antecedentes Con 400 microgramos Al día Es suficiente Al menos 3 meses Antes de 12 semanas 8 o 12 semanas Antes de empezar La gestación Y la corrección De la anemia Es basada Por eso En las apartes De mi conferencia Yo he dicho Varias veces Ojalá En nuestra zona Se implementaran Programas Como los hay En otras partes Del mundo Donde les dan Suplementación Con folatos Y con hierro A las mujeres En edad escolar En las últimas Etapas De edad escolar Y les dan Suplementación Semanal De hierro Y ácido pólico Durante los 9 10 meses Del calendario escolar Y con esto Vamos a mejorar La situación nutricional De ellas Al momento De embarazarse Entonces Insisto Mucho En que se debe Trabajar El periodo Preconcepcional Y parte De los mensajes Que dan En este momento La Organización Mundial De la Salud La Figo El Early Project Es trabajar En las adolescentes Para que Estas nuevas generaciones Lleguen en mejores condiciones Qué importante Es todo esto Doctor Carlos Echeverry Conversar con usted Sobre todo Porque En nuestro país Se presentan Pacientes Con malnutrición Y gestación En una cantidad Regular Y ahí justo Sería bueno Que haga Incapié En las guías Que deben Estar presentes En un consultorio Ginecobstétrico Para el control Adecuado De nuestros pacientes Es correcto Y ustedes Tienen unas guías Actualizadas Y de hecho Yo les mostré Unas tablas Que sacaron Muy buenas Basadas en el Instituto de Medicina O la Academia de Medicina Donde casi que Funciona como Un hormograma Y ustedes simplemente Hacen una valoración Del estado nutricional Tratando de tener El índice De masa corporal Preconcepcional En caso de que no lo tengan Los utilizan Las tablas del CLAP Para categorizar Nutricionalmente A esa embarazada Y de ahí definir Cuáles son los incrementos Saludables de peso En el transcurso Del embarazo Pero lo básico es No olvidar La suplementación De múltiples micronutrientes Se los mostré Varias veces La palabra clave En las intervenciones Efectivas Que salvan Y que son Costo efectivas Son la suplementación De micronutrientes En esas etapas Críticas Entonces yo creo Que no hay que Dar la guardia Para nosotros En Colombia Al menos Fue una proeza Haber logrado Que en las guías Del Ministerio de Salud Se incluyera Como obligatoria La remisión A valoración Por una nutricionista De todas las embarazadas Eso se hizo desde 2013 En la realidad Eso no pasa Nos toca a nosotros Como médicos Hacer esa valoración Nutricional Aprender un poco De nutrición Los elementos Que tenemos Disponibles De la industria Farmacéutica Aprender de las guías De alimentación Basadas en alimentos Que sacan los ministerios De salud De nuestros países Para hacer recomendaciones Adecuadas Yo básicamente les digo Hagan una buena Clasificación Del estado nutricional Pónganse las metas De ganancia óptima De peso No se vayan Encerrándose Tratando de que Todas ganen peso Vigilen muy bien El crecimiento fetal No olviden Mantener siempre Una suplementación Adecuada De hierro Calcio Ácido fólico DHA Vitamina D En pacientes De riesgo O diabéticas Y en la utilización Posiblemente Según sus protocolos Serías de la Metformina O del mioinocitor Eso mejora Resultados perinatales Instruyalas Sobre una actividad Física adecuada De ejercicio Y hábitos de vida Saludables Estudien bien Sobre todo En las situaciones Especiales Las vegetarianas O las veganas Explicarles Que riesgos hay Y que elementos De su dieta Pueden utilizar Para satisfacer Esas necesidades De micro nutrientes Básicos Miren situaciones Especiales Como las que son Sometidas a cirugía Bariátrica Y seguramente Ustedes tienen guías Muy buenas En las que le dicen Cuáles son los requerimientos Mínimos De algunos micronutrientes Porque deben tener Dosis todavía Mucho mayores Y ajusten ese balance De micronutrientes Durante todas las etapas Del embarazo No bajan la guardia Y hagan una vigilancia Sobre todo A los problemas Más prevalentes Esa anemia Estén vigilando La anemia Específicamente La ferrompene Vitamina D No necesitan Hacer seguimiento Ni exámenes No hay que medir Y lo recomienda La corona No hay que hacer Mediciones De la 25 Hidroxivitamina D Pero nuestra población A pesar de que estamos En el trópico Tiene prevalencias Altas De déficit De vitamina D Entonces no es malo Si esos múltiples Micronutrientes Tienen vitamina D Aportárselos No le tengan miedo A dar suplementación Que tenga proteínas Y calorías A las embarazadas Así No es Como les mostré Uno de los mitos Que tenemos que Rumbar y cambiar En las guías Es quitar el miedo A ese aporte Adicional de calorías En una dieta Lo que hay que hacer Es sustituir esas calorías Dar unas calorías Que den un alto valor Energético y proteico Que las damos En productos De complementos Conteccionales Bien balanceados Y quitar más bien La comida chatarra Alimentos procesados U otras cosas Que aportan calorías vacías Si nos enfocamos en eso Seguramente Los desarrollos Y el resultado Perinatal Van a ser óptimos En estas embarazadas Que acudan a nosotros Doctor Carlos Echeverry Debo agradecerle Por esta importante charla Debo felicitarlo Y invitarlo Quizás En un próximo congreso Ya presencial Que recalca En nuestra gastronomía Usted conoce El país Y Estamos Infinitamente Agradecidos Muchas gracias A usted Doctor Por sus amables Palabras Y claro Es mi deseo Poder compartir Personalmente Con ustedes Yo estoy más cerca Un abrazo A todos ustedes Y los felicito Por este evento Por la organización Por el cumplimiento Con los tiempos Y por haber incluido Temas tan importantes Como este De la nutrición Esos son los primeros pasos Para que logremos Cambiar la tendencia De la malnutrición De nuestra zona Muchas gracias Muy amable